Sobre las 2 y 30 de la tarde de hoy lunes 13 de marzo se alteró el orden público en el municipio de Río de Oro. Un grupo de delincuentes que se trazó como meta robar el banco agrario de esa población arremetió contra las instalaciones policiales para evitar la reacción de los uniformados y lograr su cometido. Agentes repelieron el ataque y los disparos se extendieron por varios minutos. En el hecho no hubo heridos, pero sí afectaciones en las fachadas de algunos establecimientos de comercio y ventas ambulantes, además del temor generalizado en toda la población que quedó en medio del fuego cruzado. El momento, mejor dicho, caos total. En caso de esos que esconderse uno, yo salí corriendo y me tocó, porque yo protejo mi vida. Lo que pasó, pasó. Que salve quien puede en esos casos. El carro, mire, mire, como quedó todo, todo dañado completamente. Mirando que la alcaldía me colabora con lo que pasó. Tiene como siete tiros el carro, la vetrina de la empanada se dañó, el orden me lo dañaron, el termo de la avena, el termo del café, el termo de la gaseosa, me mijaron todos los dañados. Todos los dañados no quedó nada buena. Lo peor de todo es que los delincuentes se salieron con la suya y lograron robar dinero de la entidad financiera. Enseguida llamamos a la policía, pues nos dicen que estaban atacando el banco agrario del municipio. Hasta el momento, pues no tenemos ninguna información general de qué fue lo que sucedió en sí. Es decir, cuánta plata robaron. Por el momento, estamos esperando adelantar un consejo de seguridad en las horas de la tarde. A las cuatro y media de la tarde tenemos un consejo de seguridad esperando que llegue el coronel del ejército, el teniente de la policía, mientras que adelantan sus investigaciones. Es el rechazo, el llamado es el rechazo a todos estos actos para que la comunidad viva tranquila. Al cierre de esta emisión informativa se adelantaba un consejo de seguridad buscando determinar el monto de las afectaciones y diseñando estrategias que permitan dar con el paradero de los responsables.